Agarren, ahí hay una, con colqués a la vez, agarren O sea, bonito, mambo, sabroso O sea, mambo, lupita, dice, chum, dos, tres Como dice, rico ¿Qué le pasa, lupita? No sé, qué pasa, niña No sé, pero quiere bailar, porque no baila su papá ¿Qué le pasa, lupita? No sé, qué pasa, niña ¿Qué le pasa, niña? Sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Saborcito ¿Qué le pasa, lupita? No sé, qué pasa, niña No sé, qué es lo que quiere bailar, porque no baila su papá Ese es su papá, pero esa es su mamá Sí, qué baila, lupita, sí, sí Qué baila esa niña, sí, sí ¿Qué quiere bailar, mambo? Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí 11 Suéltala que ya camina compadre, suéltala Ya camina, ya camina, ya camina Uy, uy Saca la vaina, saca la vaina Ya camina, ya camina Súmale, 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 súmale Y de los simales, los simales, los simales, los simales Eh, eh ¡Vamos a los son! Muébelo, 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 muébelo Sá, 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 sá Vamos a seguir para la vaina, compadre Rico, rico el famoso, dice ¡Échale! ¡Vamos a los son! ¡Vamos! Preparatoria, campeón Preparatoria, campeón Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Sabrosito! Saborcito, sabor, se compadre El ritmo es sabor Tropical Saborcito A la maya noche Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Música No se demite por ahí compadre, sabroso Somos en vivo y en directo Ánimo, ánimo compadre, somos ahí en vivo Música Música